La campaña Lazos en Prevención del Programa Social de la Clínica Bíblica, que se mantiene en el Cantón de Poas, aún tiene espacios para realizar mamografías a las mujeres de la zona. Noticias Occidente conversó con Angie Pereira, doctora encargada de esta campaña, quien hace un llamado a la población a tomar conciencia y aprovechar esta oportunidad, la cual cuenta con alta tecnología y a un precio de tan solo 15 mil colones. La campaña la estamos realizando en conjunto con la Asociación Adulto Mayor y la Clínica Bíblica. La meta es realizar más de 400 exámenes en tres semanas. La afluencia ha sido excelente, hemos tenido mujeres de todo el Cantón y también cantones aledaños, como vos dijiste. La idea es continuar la próxima semana, precisamente debido a la excelente afluencia que hemos tenido. Todavía tenemos espacio y estamos esperando a más personas, a más mujeres de la zona y de lugares cercanos a que nos acompañen y nos visiten para realizarse el examen. La doctora de la Clínica Bíblica además explica que estos exámenes son para mujeres mayores de los 40 años, a quienes se les realiza la mamografía y en caso de salir alterados se encargan del procedimiento, que también es a un módico precio. Está dirigido para mujeres mayores de 40 años. En el caso que tengan antecedentes, es decir, que la mamá, las tías, hermanas o primas cercanas hayan tenido cáncer de mama, se la pueden realizar a partir de los 35 años. También tienen que tener un año de no haberse hecho el examen, es decir, después del año ya te lo puedes realizar nuevamente. Si tenés menos del año, entonces lamentablemente todavía no tenés el tiempo adecuado para realizarte otra mamografía. Para venir pueden acercarse acá a San Pedro de Boaz a pedir una cita o si hay espacio en este momento también se la podemos hacer. Sería lunes y martes a partir de las 9 de la mañana, miércoles todo el día hasta las 5 de la tarde y jueves hasta mediodía. Para nosotros es un gusto visitar las comunidades de Costa Rica. Hemos visitado más de 50 comunidades a lo largo de todo el país y hemos beneficiado a más de 15 mil mujeres con este examen. Si usted quiere hacer realidad este examen en su cantón, en su comunidad o como organización puede comunicarse con nosotros al Departamento de Acción Social del Hospital Clínica Bíblica al teléfono 2522 1581 o al correo electrónico lazos arroba clínica bíblica punto com. Si usted está interesado en ser parte de esta campaña puede llamar al número que aparece en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!